Hola Crochetines, bienvenidos a Manos de Crochet, yo soy Estefany y en el vídeo de hoy te enseñaré a tejer esta belleza de top. Bueno, para este proyecto voy a estar usando hilo copito, este hilo es hecho en Colombia, es un hilo acrílico y recomienda tejerse con crochet de 3 milímetros. En mi caso voy a estar usando un ganchillo un poco más grandecito que es el de 3.5 milímetros. Y voy a estar tejiendo este top en dos colores, voy a tejer en amarillo y en lila. Pero antes quiero decirte que si te salen subtítulos por aquí abajito son subtítulos automáticos, pero los puedes desactivar en la configuración del vídeo. Bueno, voy a comenzar con el color lila y lo que voy a hacer es un nudo deslizado, un nudo de inicio. Aquí ya se me forma una cadenita, entonces voy a hacer ahora 1, 2, 3 y 4 cadenas. La primera cadena va a ser donde vamos a tejer los puntos. Estos 3 siguientes serían el primer punto alto. Tomo la asada y en el primer punto que hice, en el primer punto, vamos a hacer allí 3 puntos altos para completar 4. De esta manera ya tengo mis 4 puntos altos. Ahora voy a hacer 3 cadenas que estaré contando como un punto alto. Giro el tejido, entonces tomo la asada y me voy al siguiente punto alto y tejo un punto alto. Nuevamente en los siguientes 2 puntos vamos a tejer un punto alto en cada punto. El último punto son las cadenas con las que iniciamos, entonces ahí encima de la última cadenita hacemos un punto alto. Y en la siguiente vuelta voy a repetir los mismos 4 puntos altos. Terminé la tercera vuelta, ahora para comenzar la siguiente vuelta hago 3 cadenas y giro el tejido. Y ahora sí voy a tejer aquí mismo porque necesito un aumento, necesito tejer 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces aquí un punto alto y ya tendría 2 aquí mismo. En el siguiente punto un punto alto y en el siguiente un punto alto. En el último punto que son las 3 cadenas aquí voy a tejer un aumento, o sea 2 puntos altos aquí mismo. 1 y 2, 3 cadenas, giro el tejido y voy a hacer lo mismo. Aquí mismo un punto alto para hacer un aumento, tejo un punto alto sobre cada punto y en el último punto tejo 2 puntos altos. Bueno, terminé esta vuelta, entonces ahora voy a girar el tejido así sin hacer ninguna cadena y voy a pasarme al segundo punto que es este. Aquí inserto el ganchillo y voy a hacer un punto deslizado para pasarme a ese espacio. Ya de esa forma estoy encima de este punto. Aquí levanto mis 3 cadenas que equivalen al primer punto alto y voy a tejer 4 puntos altos más. Muy bien, aquí tengo en total 5 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas y voy a tejer los mismos 5 puntos altos. Las 3 cadenas serían el primero. Me voy al siguiente. Miren, así es como va el centro de la mariposa. Y bien, ahora vamos a hacer inmediatamente las antenitas que vienen siendo los tirantes que van al cuello. Entonces voy a hacer 100 cadenas. Bueno, aquí ya tengo mis 100 cadenas. Ahora me voy a devolver con punto deslizado, pero no me voy a devolver por aquí porque aquí está el derecho de mi mariposa. Es decir, yo necesito devolverme por este lado para terminar aquí en este punto. Si me devuelvo por las cadenas de este lado, voy a quedar de este lado y quiero quedar de este lado. Espero hacerme entender. Te voy a terminar de explicar acá en el tejido. No me voy a devolver así, sino que voy a darle vuelta y voy a devolverme de este lado de la cadena. Aquí es donde voy a insertar el ganchillo y voy a hacer un punto deslizado. Me voy al siguiente. Mira que básicamente lo que estoy haciendo es tejiendo por detrás. No estoy tejiendo por delante, sino por detrás. Me voy a la siguiente cadena y hago también un punto deslizado. Y en cada una de las cadenitas voy a estar tejiendo un punto deslizado. Bueno, miren, ya llegué a la última cadenita y fíjense lo que les dije que quedé de este lado. Entonces, como estoy en el primer punto, voy a ir al segundo punto y voy a tejer un punto deslizado. Me deslizo al siguiente. Y al siguiente. Y voy a hacer el otro tirante. Voy a tejer 100 cadenas y me devuelvo para luego ponerme aquí en el último punto. Al terminar las 100 cadenas, sí me voy a devolver por el lado derecho. Porque, fíjate, la posición me devuelvo por este lado para luego ponerme aquí, ¿ok? Bueno, ya terminé de tejer mi otro tirante. Entonces, voy a buscar aquí sobre las 3 cadenas. En la última voy a hacer un punto deslizado. Y miren, ya quedaron las antenitas de la mariposa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es deslizarme todos estos espacios hasta este punto. Miren, hasta esta esquinita de aquí. Entonces, voy a ir deslizándome. Si ustedes quieren, pueden cortar. A mí no me gusta cortar. Yo evito cortar lo más que pueda. Porque luego me toca estar peleando con las hebras que quedan por ahí. Así que, prefiero deslizarme hasta el punto donde voy a continuar. Entonces, me deslizo este otro. Y me deslizo hasta aquí. Miren, ya estoy aquí en esta puntita. Entonces, lo que voy a hacer ahora son 3 cadenas y voy a tejer un punto alto allí mismo. Allí en ese mismo espacio, un punto alto. Ahora voy a tejer 5 cadenas. Ya tengo las 5 cadenas. Entonces, voy a tejer un punto alto. Miren que este sería el punto alto donde estoy puesta aquí. Entonces, en el siguiente punto alto, que es este, justo aquí en este espacio. Sobre el punto alto de esta vuelta, voy a tejer un punto alto. 2 cadenas y un punto alto allí mismo. Ahora, 3 cadenas, un punto alto en la siguiente vuelta, en el punto alto de la siguiente vuelta, que sería aquí arribita. Hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Aquí mismo, el siguiente punto alto. Miren, así debería verse hasta aquí. Ahora, vamos a tejer 3 cadenas para devolvernos. 3 cadenas, giramos, tomo lazada y aquí en el centro voy a tejer 3 puntos altos. Ahora, hago una cadena y aquí en el siguiente espacio, otros 3 puntos altos. 2 y 3. Una cadena, 3 puntos altos. Una cadena nuevamente. Y ahora, en este espacio, 5 puntos altos. Aquí ya tejí los 5 puntos altos, ahora hago una cadena. Y me voy a ir aquí, dentro de este espacio, aquí tenemos un punto alto y 3 cadenas. Aquí dentro de las 3 cadenas, voy a tejer 4 puntos altos. Y así es como se debe ver hasta aquí nuestra mariposa. Miren, aquí ya comenzamos a tejer la primera ala. Entonces, ahora voy a girar el tejido, sin hacer cadenita ni nada, voy a ir al segundo punto alto y voy a hacer allí un punto deslizado. Y en el siguiente, otro punto deslizado. Aquí voy a tejer 3 cadenas, que equivalen al primer punto alto, tomo lazada y aquí mismo hago otro punto alto. Tomo lazada, me voy al siguiente punto alto y tejo 2 puntos altos aquí. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a tejer un aumento sobre cada uno de los siguientes 5 puntos altos. Es decir, sobre el primer punto alto voy a tejer 2 puntos altos allí mismo. En el siguiente, 2 puntos altos. Y en los siguientes 3, 2 puntos altos en cada uno. Muy bien, aquí terminé con los aumentos. En total, desde aquí hasta acá me deben quedar 10 puntos. Ahora hago 2 cadenas, tomo lazada y me voy a ir al centro. Aquí tengo 3 puntos. En el punto del centro voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, y allí mismo el tercero. 2 cadenas. Y ahora, en los siguientes 3 puntos voy a hacer aumentos. En cada punto voy a tejer 2 puntos altos. Ahora, 2 cadenas, tomo lazada y encima del primer punto alto que sigue, 2 puntos altos. Y encima del siguiente, 2 puntos altos. Vamos a seguir con la siguiente vuelta. Vamos a girar el tejido y vamos a deslizarnos 2 puntos. Voy aquí al segundo y me deslizo. Y voy al siguiente y me deslizo. Subo con 3 cadenas y realizo un punto alto. Aquí mismo tengo 2 puntos altos. En el siguiente punto, tejo 2 puntos altos. Ahora, 2 cadenas. Y voy a comenzar con un aumento. 1 y 2 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente punto, voy a tejer solo un punto alto. Voy a repetir en el siguiente un aumento. En este, un punto alto, un aumento y un punto alto. Bueno, seguimos. 2 cadenas. Y aquí, en el punto del medio, voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Y vamos a repetir lo que hicimos acá. Comenzamos con un aumento. Ahora, en el siguiente punto, un punto alto. Un aumento, un punto alto y repetimos hasta llegar aquí al último puntico. Muy bien, ahora, 2 cadenas. Y vamos a tejer aquí 2 puntos altos. Y en el siguiente punto, 2 puntos altos. Comenzamos la siguiente vuelta girando el tejido. Y nos vamos a deslizar 2 puntos, uno aquí y otro acá. Y comenzamos con 3 cadenas. Y un punto alto. Fíjate que todas las vueltas las estamos comenzando igual. 2 puntos altos aquí. Mira que esto va igual. Nos deslizamos 2 puntos, 2 puntos altos en este y 2 puntos altos en este. Bueno, entonces, lo que voy a hacer en esta vuelta lo vamos a repetir por 3 vueltas. O sea, por esta, la que sigue y la que sigue. Ya comenzamos así. Ahora, 2 cadenas. Y en el primer punto alto que sigue vamos a tejer un aumento. 2 puntos altos. En los puntos siguientes voy a tejer un punto sobre cada punto. 1 punto solamente sin aumento hasta llegar aquí al último punto alto antes del espacio. En el último punto alto voy a tejer un aumento. Muy bien, entonces, aquí en el último punto tejemos 2 puntos altos. 2 cadenas. Aquí repetimos lo mismo que hemos venido haciendo en el punto alto del centro. Tejemos 3 puntos altos. 2 cadenas. Y en el primero, un aumento. En el primer punto alto siguiente, un aumento. 1 punto alto sobre cada punto alto y un aumento en el último punto. 2 cadenas y tejemos 2 puntos altos en este y 2 puntos altos en este. Y repetimos lo que estamos haciendo en esta vuelta las siguientes 2 vueltas. Muy bien, miren, ya tejí las 3 vueltas y miren cómo se ve hasta aquí el ala. Entonces, para seguir ahora, vamos a comenzar igual. Me deslizo hasta este punto. Me deslizo 2 puntos. Y fíjate cuál es el ala más ancha. O más bien, sí, la parte más ancha. Esta parte es más ancha que esta parte. Entonces, en la parte del ala que es más angosta, vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto. No vamos a tejer aumentos al principio y al final. Pero en el ala, en la parte del ala que es más ancha, o sea, en esta, vamos a comenzar con un aumento en el primer punto alto y un aumento en el último punto alto. Entonces, vamos a comenzar por esta. Y bueno, ya aquí comencé. Tengo las 2 cadenas y voy a tejer un punto alto sobre el primer punto alto. Voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto porque estoy en la parte más angosta del ala. Bueno, entonces, un punto alto sobre cada punto alto. Ahora, 2 cadenas. Y vamos a hacer una variación aquí. Voy a tejer 3 puntos altos en el primer punto alto que sigue. Vamos a tejer 3 puntos altos aquí. Y 3 puntos altos en el último, aquí. 2 cadenas. Y ahora sí llega a la parte ancha, voy a comenzar con un aumento. Tejo 2 puntos altos en el primer punto alto. En los siguientes puntos solamente voy a tejer un punto alto. Y aquí en el último punto hacemos un aumento. 2 cadenas, 2 puntos altos aquí y 2 puntos altos acá. Bueno, ya comencé la siguiente vuelta. Igual, 2 cadenas. Voy a comenzar nuevamente con un aumento. Estoy en la parte más ancha del ala, por lo tanto, haré aumento en el primer punto y en el último punto. Bueno, terminé aquí con un aumento. 2 cadenas y ahora encima del primer punto alto voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Y aquí en el siguiente, 2 puntos altos. Y de aquí me voy a devolver porque ya vamos a separar las alitas. Entonces voy a terminar de tejer esta y luego seguimos con esta. Para seguir voy a girar el tejido y me voy a deslizar 2 puntos. 1 y 2. Y comenzamos con 3 cadenas y un punto alto. Y 2 puntos altos aquí. Y esto que voy a hacer en esta vuelta lo voy a hacer 3 veces. O sea, en esta que estoy tejiendo, una vuelta y lo hago en 2 vueltas más. Entonces presta mucha atención, hacemos 2 cadenas y voy a hacer un aumento en el primer punto. Básicamente estoy haciendo lo mismo, solo que ya no vamos a tejer de este lado. Un aumento, sigo tejiendo, un punto alto sobre cada punto alto. Y aquí en el último punto hago un aumento. 2 cadenas, 2 puntos altos aquí y 2 puntos altos acá. Me devuelvo así como lo he hecho, me deslizo 2 puntos. Cuando esté encima de este punto voy a tejer 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 cadenas. Comienzo con un aumento, sigo con un punto alto en cada punto alto. Y finalizo con un aumento. Y termino haciendo 2 puntos altos aquí y 2 puntos altos acá. Y lo repito. Voy a terminar esta vuelta y hago 2 vueltas más. Muy bien, y miren, ya terminé las vueltas que les dije. Así es como se ve hasta aquí el top. Vamos a seguir. Ya me deslice hasta aquí, voy a repetir lo mismo. Siempre aquí para iniciar, vamos a iniciar de esta manera, con los 2 puntos altos y 2 más en el siguiente punto. Entonces, voy a comenzar igual, 2 cadenas y en el primer punto voy a tejer un aumento. Y ahora voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto, pero hasta este punto. Aquí donde hice el último aumento, solamente voy a tejer el primer punto del aumento y ya de aquí para acá no voy a tejer. Muy bien, ya terminé la vuelta, miren, justo hasta aquí, hasta el puntico que les había dicho. Vamos a girar el tejido y entonces me voy a deslizar ahora 5 puntos. O sea, me voy a saltar este y me voy a deslizar en este. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí voy a tejer las 3 cadenas que equivalen al primer punto alto. En el siguiente punto, un punto alto, otro punto alto y entonces voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Al llegar aquí, hago las 2 cadenas, 2 puntos altos y 2 puntos altos. De este lado del ala, miren, esta es la parte de arriba, la parte de arriba va a quedar igual, no va a cambiar. Solamente vamos a ir recogiendo la parte de abajo del ala. Vean que como les dije que de este lado no iba a variar, aquí vamos a seguir haciendo el aumento en el último punto, ¿ok? Quería aclararles eso. Hacemos el aumento y terminamos de tejer. Bueno, entonces ya comencé la siguiente vuelta. Igual, miren, como la hemos venido comenzando, comencé con el aumento, voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto y voy a dejar aquí los 5 puntos altos que dejé acá, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y me puse en el número 6. Entonces voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, voy a tejer hasta este punto. Aquí si quieren le ponen un marcador o simplemente pues yo voy tejiendo y cuando vaya llegando al final voy pendiente de dejar los 5 puntos altos sin tejer. Y luego voy a repetir lo que hice en esta vuelta. Me deslizo nuevamente 5 puntos y sigo tejiendo de este lado igual y del otro lado vamos a hacer las disminuciones. Miren, lo que queremos lograr es esto mismo que hicimos acá. Este lado queda igual pero aquí miren que vamos haciendo disminuciones y el ala se va cerrando hasta que ya no tengamos nada. ¿Ok? Bueno, aquí ya estoy por terminar mi ala, miren, me deslice aquí los 5 puntos y miren dónde quedé. Entonces voy a hacer aquí 3 cadenas, tomo lazada y me voy a saltar estos espacios, me voy a saltar este, voy a tejer en este. En este un punto alto y en el siguiente un punto alto. Y así es como queda, miren, voy a mostrar bien como quedó el alita de bonita. Me encanta como queda aquí, como queda acá, queda súper bella. Ahorita vamos a terminar la parte de abajo pero antes voy a hacer aquí el tirante porque esto va al cuello pero acá también sale un tirante que va al cuello. Así que voy a tejer cadenas ahora. Entonces voy a tejer 200 cadenas. Bueno, ya tengo las 200 cadenas, ahora nos vamos a devolver con punto deslizado igual que hicimos el otro tirante. Vamos a hacer este. Un punto deslizado en cada una de las cadenas hasta llegar a la última cadenita. Bueno, ya tejí un punto deslizado sobre cada cadenita, entonces me voy a poner aquí mismo en este espacio con un punto deslizado. Para terminar vamos a hacer otro punto deslizado aquí como para asegurar un poco más, una cadenita y vamos a cortar el hilo. Y ya tenemos lista la parte de arriba del ala. Aquí está el colgante, este hilito tenemos que esconderlo al final. Vamos a terminar la parte de acá del ala. Bueno, entonces voy a ponerme aquí, miren, voy a saltarme este punto. Perdón, voy a ponerme acá. Vamos a comenzar tejiendo esta parte. Entonces me voy a colocar aquí. Me voy a saltar este y me voy a colocar en este y voy a sacar por aquí el hilo. Hago el nudo deslizado en el hilo para sacar directamente la argollita y voy a tejer tres cadenas, un punto alto, me voy llevando el hilo por debajo, por detrás y tengo mis dos puntos altos. En el siguiente punto otros dos puntos altos, dos cadenas y ahora lo que voy a hacer es que me voy a saltar el primer punto, voy a tejer en el segundo, un punto alto. Y voy a tejer un punto alto sobre cada uno de los siguientes puntos altos hasta este. No voy a tejer el último, voy a tejer hasta aquí y hago dos cadenas, dos puntos altos aquí y dos puntos altos acá. Bueno, terminé esa vuelta y comencé la siguiente como las hemos estado comenzando, dos puntos altos y dos puntos altos, dos cadenas y voy a repetir lo que hice en la vuelta anterior. No voy a tejer el primer punto, sino el segundo, tejo un punto alto y sigo tejiendo un punto alto por cada punto alto sin tejer este último. Voy a tejer hasta aquí, hago dos cadenas y termino con dos puntos altos aquí y dos puntos altos acá y me devuelvo y repito hasta que estos puntos se vayan cerrando y me quede solo un puntico en esta parte. Bueno, mira, aquí, aquí tenía tres puntos, hice uno en el centro y aquí para comenzar la siguiente vuelta me deslicé, entonces voy a hacer tres cadenas aquí. Y no voy a hacer otro punto, sino en el siguiente hago un punto alto, tomo lazada, no hago cadenas y en el siguiente punto alto de acá un punto alto y en el siguiente un punto alto. Y ya de esta manera cerramos el ala, una cadenita y cortamos el hilo. Y miren, aquí ya tenemos finalizada la primera parte de la mariposa, la hice en color lila. Voy a hacer la otra ala de color amarillo, esta la voy a hacer combinada. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos en este punto aquí, recuerden que esta la comenzamos por aquí, entonces nos vamos a poner aquí en esta puntita y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Lo mismo que hicimos para tejer este ala lo vamos a hacer acá, comenzando por aquí. Entonces, te sugiero que devuelvas el video y mires cómo hicimos el ala para que repitas exactamente igual. La otra ala, entonces voy a terminar de tejer mi mariposa y en la parte 2 de este video te voy a enseñar a bordar. Así que no te puedes perder la parte 2, nos vemos allí.